Número 2 ay kuya ¿cómo te llamas? ¿qué te llamas? tienes que ir a la hora es así sí podemos ¿cómo me dijo? ay ay, lo has dicho ¿cómo ito? ¿cómo es eso? ¿cómo está? ¿cómo está, ¿cómo está? ¿más está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.